Como tiraera, yo le doy uno. Ok, ok. Uno. Me importa un p***, yo le doy uno. Está bien, esa es tu opinión. Como tema. ¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenidos a otra reacción, Corillo, en tu canal favorito. Oh, popó encima. Mary, como ustedes saben, ya hay sangre. Venimos con Chimi, venimos con Jade, tiraera de uno al otro. Yo no sé si es tiraera full o son puñitas solamente, pero no sé. Yo no he escuchado nada, ni sabía que había. Sé que nos explotaron el j***. Se desbordó. Lideral. Y aquí estamos. Este video está cortado, está encantito. Si lo quieres ver completo, dale para Patreon. Es todo lo que voy a decir. O prende la campanita en Twitch para cuando nos vayamos en vivo en Twitch. La gacha en vivo. Claro. Te estamos dando la oportunidad para cogerla gratis una vez, nada más. Una vez. Como lo están haciendo las 240 personas que están en vivo en nuestro Twitch ahora mismo. Bueno. Dale, vamos. Let's go. No se diga más. Ok. Quiero, antes de empezar, quiero dejar dicho. Y aquí voy yo. Por favor, no me coman en los comentarios. Ustedes saben aquí que nosotros somos bien pro opiniones de todo el mundo. Nosotros no somos quien para atacar. Igual en los comentarios. Nosotros somos bien, mira, si eso es lo que tú piensas, cool. Tenemos un debate. Yo espero que Chimi venga con algo diferente. Porque como siga hablando de los diablos. De pistolas. Pero ¿qué vamos a hablar aquí? De esto. Coño, de tiraera. Pero es que Chimi siempre está hablando de lo mismo, mi pa. Esta canción se llama Real Demon. Yo no sé de qué se trata. Yo no sé si esto es una tiraera full o esto es una pullita que le cayó a Jade y Jade contestó. Vamos, que va a mencionar un demon que viene siendo el carro. Y va a mencionar los demon de Yoren. Vamos a arrancar con esta vuelta, Corillo. Porque ya me estoy desesperando. Dale, dale, dale. Sorry. Ok. Por un minuto que hemos escuchado de la canción, yo pienso que es un temita. Esto no es tiradera full. Esto es una canción, un tema que a lo mejor pues tira un par de pullas ahí para ver qué pescaba. Entiendo. Ya. So, si es así, no sé, vamos a escucharla completa. Pero si es así, entonces esto no se podría llamar. Está como lentita. Está como lentita. Vamos, vamos. Round 1, ¿verdad? Ok. Que no se podría llamar Round 1 si es así. No, no creo. Él hace un montón de referencias de cantantes de afuera. Claro, porque él empezó en esa vuelta. En Los Ángeles, ¿no? Él estaba en California, ¿no? En California. En qué estado, no sé. Era California. Espérate, hombre, que quiero ver si mis ojos están viendo bien. ¿Esa es una Kia? Eso es un Kia. ¿Esa? Eso es, pero está al lado de un Lambo. Acuérdate que el Kia puede ser... Ok, ok, pero no es lo que está al lado del Lambo. Pero, pero, ¿por qué el Kia? Esa es como que una Special Edition, como que está tuneando. No, no, lo que pasa es que tú puedes tener un yate. Tú me entiendes. Tú tienes un yate, pero tú también tienes el dingui, ¿me entiendes? Oh, o sea, el dingui del Lambo. Exacto. Ok, 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 ok. Entonces, te está dando que puedo ser un huele bicho, pero puedo ser un humilde. No, no, no sé cuál es la historia del Kia en la foto, pero pues ahí está. Yo tengo mi sospecha. ¿Qué? El Lambo es para cuando tú vas a fichuriar y vas a, pues, darte el guía de que soy John Chimi, entonces el Kia es para cuando te van a... ¡Frum! Tú sabes, para que no sospechen. Ok, puede ser que sí. Se fueron en el carro baratito, pues, para... Claro que se van y se van hasta los vecinos, los vecinos. Sí, tío. ¡Uy! ¿Qué frontera era? ¿Qué frontera era? Eso es, sí, eso es. Esta barrita le cae a un par de gente. Espérate, espérate, déjame verlo atrás. Los Lambo los tengo en PR, no como ustedes en Miami, cagados. ¿Quién tiene Lambo? Pero ¿quién tiene Lambo en Miami? ¿Quién tiene Lambo en Miami? Vamos a ver. Anuel tiene Lambo. Anuel tiene Lambo. Anuel tiene Lambo. Este... No, Farruko no tiene. Farruko seguramente tiene un Lambo. No, yo creo que... No, 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 no sabemos. Todo el mundo, todo el mundo tiene uno, eso. Yo salgo en el Lambo y voy a tratar los Kías. Real no me importa. ¡Ah! ¡Ah! ¿Viste? ¿Qué pasó? Ahí está. El Kía ha tenido un propósito en el video. ¡Claro! Claro que sí. Quizá preso al corillo y ninguno chotea como Rod G. ¡Uh! Espérate, entonces la barra puede caerle a... A Anuel. Ninguno chotea como Rod G. Sí, si está tirando para Rod G es para que roce con Anuel. ¡Oh, mierda! Sí. Eso es para Ovi. Están poniendo en el chat que eso fue para Ovi. Bueno, todavía falta la mitad. Dale. Yo soy de Yoren, cabrón, no de Morovi. Dentro de Santuza con el batismo. Ahí está. ¡Uh! Ahí está. Ok. Aquí empieza la parte buena, espérate. Yo no conozco a ningún otro cantante de Morovi. Just pointing that out there, you know. ¡Oh! ¡Oh! Pero los dos. Ahí está. Ahí está el Lambo. Cuando estaba diciéndolo del Lambo, era para Ovi. Pero ¿y por qué Ovi? ¿Qué te hizo Ovi, chico? ¡Ah! Oye, a Cere. A Cere. A Cere, qué bola. Mi tanque, ¿qué te hizo Ovi? Ovi, Jave, posiblemente Anuel, posiblemente, por lo que dijo de Rob G. Y, Rob G, hay que contarlo porque, a mí, le dijo Chota. Vamos. En el vino, ustedes están en kinder, empeña la casa y sal de Rancho Humilde. ¡Oh! No puedo saber de ninguno, tanto que mamón. Pero, 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 ya, Ovi no está en Rancho Humilde, ¿verdad? Pienso yo. I mean, él había salido de ahí. Este... Ah, que él lo bajaron de Hallander. Hay un chimio, parece que hay un chimio que estaba en Hallander. ¡Uh! Por eso es que le tiró a los dos. Exacto. ¿Sí, la canción es de YouTube? Yes. Bueno, la canción creo que es de Ovi, pero... Es de Ovi, pero sale Hade, exacto. Hade. Ok, eso ya entendemos. Mordillo. Ok, dale. Es la única parte buena de la canción. Espérate, no hemos terminado, te ves, con el Osuá, Jave. Estoy un poquito confundida por la parte que estamos diciendo que si era para Ovi, era para Ovi. Pero es que Ovi no vive en Puerto Rico. Yo no entiendo la referencia en la parte que dijo, que no creo que haya sido para él. Oh, yo tengo el Lambo en Puerto Rico, tú lo tienes que tener en Miami. Él no vive en Puerto Rico, tú me entiendes. O sea, no es de Puerto Rico para vivir en Puerto Rico. Exacto, no es de Puerto Rico. No tiene por qué tener uno en PR. O sea, hay que buscar un puertorriqueño en Miami, que tenga un Lambo en Miami. Bueno, lo que pasa es que, acuérdate que en la canción de Anuel, Anuel dijo, le tiró como que una pullita, ¿te acuerdas? Cuando dijo, ustedes lo dicen todos en los Posca. Obviamente era para este. Por eso, que él puede también haber tirado esa pullita aquí como para ver si aquel, tú sabes. A mí me encojona eso, cabrón. Si vas a tirar y tú sabes que esa pullita fue para ti, cabrón, pues tira de verdad. Esa barquillería y ahí bien softy, cabrón. Estás hablando, estamos hablando de los diablos de Lloren, ¿sabes? No venga con esta mierda, cabrón. Si vas a tirar, tira con nombre. Nombre y apellido. Como hizo con Hades, hizo con Ovi. Exacto. Sí, sí, dejó eso ahí como que en el aire. Sí, que puede caer, puede que no, pero cabrón. ¿Qué tú crees? Vamos para la de Hades ahora, Corillo. Honestamente, no lo puedo contar como round 1 porque es que no, o sea, esta canción no fue una tiradera, esto fue un tema. Yo no pienso así. Yo pienso que sí, tiró sus pullas y sus... ¿Sabes con qué lo voy a comparar? Con la primera de Anuel para Arcángel. ¿Te acuerdas cuando Arcángel tiró y Anuel respondió? Y en la segunda fue que vino a tirarle. En la segunda tiró, bueno, pero en la primera, eso no fue una tiradera, eso fue un tema. Fue a quien le cayera. Obviamente sabemos a quien le caía, pero sí, 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 sí. Pero él jura que es tiradera. Bueno, ahí del dicho al hecho hay un largo trecho. No estuvo tan mala como yo pensaba, honestamente. Le doy como un 5.56 por ahí. No estaba tan mala. Yo esperaba algo peor. Si es repetitivo, si es lo mismo. Como tiraera, como tiraera, yo le doy uno. Ok, ok. Uno. Me importa un bicho, le doy uno. Está bien, esa es tu opinión. Como tema, pues sí, como tema le puedo dar un... Como tema, pues ya. Un 6, un 7, está bien. Pero como tiraera, el que se picó, se picó. A mí me importa un bicho. Yo le doy uno. Esto no sale como tiraera, jamás ni nunca. Ok. No. Your opinion. A mí, ¿qué hiciste? Como tres pullas de tiraeras aquí. Tú no puedes contarle esto como tiraera. Es como hacerle una canción de reggaetón completa y meterle tres segundos de bachata. Tú no puedes decir que es una bachata. Ok. Eso es un reggaetón, ¿me entiendes? Con un beat de bachata por tres segundos, ¿no? Ok, ok. No se puede contar como tiraera. Lo entiendo. No se puede contar como tiraera. No se puede contar como tiraera.